Este es el nuevo modelo de atención a las mujeres que tienen violencia a ser cristianos. Tenemos registros internacionales desde el octavo, donde acercamos la justicia a las mujeres que tienen violencia. Este es un escondido que se realiza la víctima que llega al centro de la presa. Tiene una conexión donde son registrados sus datos básicos, porque viene con un problema emocional muy fuerte y es derivada al área de psicología. Una psicóloga la atiende, registra cuál es el problema que ha tenido, qué tipo de ayuda requiere, empieza a tratar el tema de la convención emocional. La deriva en el área social. Aquí en el área social... Eso es una asistencia social, porque muchas mujeres no han intervido en el domingo, hasta que no están en el domingo, no están en el domingo, no están en el domingo. Pero es una asistencia. Porque también el riesgo de corren no solamente ellas, sino sus niños. Porque la persona está en casa, porque si regresó, es lo que puede suceder. Entonces, el sistema social, inclusive, se acerca al lugar para evaluar el riesgo que se puede tener. Y aquí, en la asesoría real, ya se inicia, digamos, la gestión para el acceso a la administración de justicia. Se prepara todo el expediente que reúne la psicóloga con la asesoría legal, para luego acercarse a la comisaría que está en el siguiente paso. Es caso de la comisaría. ¿Una ciencia de la comisaría? Sí. ¿Una ciencia de la comisaría? ¿Una ciencia de la comisaría? Sí. Entonces, este informe que se elabora en el Centro de Emergencia de la Comisaría se convierte ya en un atestado cuando pasa a la comisaría, que, digamos, está en escasos tempos. Aquí, presidente, la víctima de credencia, pedía que de aquí trasladarse a donde estuviese entrar a la comisaría. Y muchas veces, digamos, se desanimara en la inocidad, que no se comportaría en un círculo misericordioso, por ejemplo, accedía realmente a la justicia que buscaba. Entonces, aquí tiene ya el enfoque en el atestado de la comisaría. Y de ahí nosotros empezamos a capacitarnos en la legal, psicológica, empaparnos bastante de toda la institución que se vive por fuera, porque lo vivimos, ¿no? Y capacitarnos en las áreas que el Ministerio nos proporciona. Ahora nosotros vamos en caravanas, a colegios, instituciones, empresas, y los ayudamos. Porque una mujer no tiene por qué quedarse, demoronarse, al contrario, tiene que levantarse, superarse, ir adelante, y reconstruirse por sus hijos, ¿no? Y es lo que hemos hecho nosotros como facilitadores. Tratamos de dar a otras mujeres, ¿no? Es eso que les falta, ¿no? Que es quererse a sí mismas, valorarse a sí mismas y no callarse. Aquí estamos en una comisaría, obviamente, una de 1.500 que hay en el Perú. Nos faltan 500 más para tener una por distrito. Hay muchos distritos que no tienen comisarías y algunos muy grandes, como San Juan de Lurigancho, que tienen pocas instalaciones. Aquí tenemos un centro de atención a las víctimas de la violencia familiar. Y hay un proceso bien organizado, donde se toma la declaración, se le da consejos psicológicos, y luego, si es el caso, se da un seguimiento policial y judicial. Y además hay un cuerpo de voluntarias que caminan un poco por todo el Perú. Esto es un inicio. El feminicidio y la violencia, lamentablemente en el Perú, tiene índices altísimos, y tenemos que cambiar eso. Y esto es un mecanismo que se usa. Claro que hay muchas causas. Hay causas económicas, culturales, y otras que hay que combatir. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.